Nerendra Modi atendió hoy a los medios de comunicación a su llegada, con otros ministros del gabinete para asistir a la sesión de invierno en el nuevo edificio del Parlamento en Nueva Delhi, India. El partido nacionalista hindú BJP del ministro indio se hizo este domingo con la victoria en tres de las cuatro elecciones legislativas regionales, cuyo resultado la India dio a conocer el último examen de popularidad antes de las generales que el país celebrará en 2024. El primer ministro indio...